En este video voy a presentar como realizar algunos ajustes muy simples al programa MAPLE. En mi opinión como usuario, creo que estos ajustes permiten que el programa funcione de manera más óptima y también ofrece la ventaja al usuario de que se familiariza con la programación y eso le permite migrar en un futuro quizás a otros lenguajes de programación un poco más básicos. Los ajustes a los que hago referencia son dos. Estos ajustes se hacen una sola vez y pueden ser revertidos. El primero es hacer que MAPLE escoja siempre para documentos nuevos que estos sean del tipo worksheet. Y la segunda opción que yo pido al usuario que haga es que MAPLE escoja la introducción de texto en el software como notación de MAPLE en vez de que sea notación matemática 2D. Notación matemática 2D viene por default en el programa y tiene semejanza con lo que las personas escribimos en el papel. Estas dos opciones que yo pido al usuario como recomendaciones tienen la ventaja de que permiten la migración a otros lenguajes de programación que pueden ser un poco más complicados de usar como FORTRAN o C++ o algún otro. Para los usuarios que ya hayan abierto el programa MAPLE lo que van a ver es algo como lo que muestro en esta pantalla. Aparecen muchas ventanas abiertas pero no todas las vamos a usar. Estas las podemos ocultar con estos triángulos que tiene el programa. Le dan clic y se oculta y lo mismo ocurre con la otra. Los ajustes son como sigue. Se va al menú herramientas y luego a opciones. Y lo que debe el usuario es asegurarse de que tenga su programa este mismo aspecto. Aquí no le vamos a cambiar nada. Todo déjenlo como está de inicio. En VER lo que vamos a hacer es cambiar este menú. De manera regular el programa cuando se instala tiene esta configuración. Dice notación matemática 2D. Lo que nosotros vamos a escoger es que sea notación de MAPLE. Todo lo demás puede quedar con la configuración por default. Y luego en el segundo menú de interfaz vamos a escoger hoja de cálculo. En este menú las nuevas hojas de trabajo. Las dos opciones que tiene el programa son documento y hoja de cálculo. Vamos a escoger hoja de cálculo. Hoja de cálculo no es como una hoja de Excel sino más bien el worksheet. Ya una vez que hemos hecho estos ajustes todo lo demás lo podemos dejar tal cual. No hay que moverle nada. Y tiene dos opciones. Hay que decirle que lo aplique globalmente. Esto es para que en cualquier sesión o cualquier vez que se abra el software. Va a tomar esta configuración. Entonces le dan guardar, aplicar globalmente. Voy a explicar un poco del menú también. El programa tiene un menú bastante amplio. Y tiene una serie de botones también que permiten hacer diversas acciones cuando se está ejecutando alguna operación. Entonces la explicación es como si hay un botón de nuevos documentos que como ya lo hemos especificado, cuando le demos clic va a abrir un documento del tipo worksheet. Hay un botón de guardar, abrir documentos, de imprimir. No se trata de que imprimamos cosas en una impresora de verdad sino que permiten imprimir cosas en PDF. Es el uso que yo mayormente le doy. Tiene dos botones importantes. Uno que tiene una T, es para texto. Ya veremos el uso más adelante. Y luego tiene otro que dice insertar entradas de MAPLE más bien es lo que dice. Entonces este botón es para insertar comandos. Luego tiene otros dos botones de interés. El que estoy señalando con tres signos de admiración es para ejecutar todos los comandos en una hoja de trabajo. Desde inicio hasta el final. Y el otro es para ejecutar un solo comando de MAPLE. Este botón es para hacer reinicio del servidor de MAPLE que en realidad es limpiar la memoria. Este casi no lo vamos a usar pero es una opción para cuando no se tiene el comando. Y estos tres botones son magnificaciones para hacer más grande o más pequeño el texto. Este botón que estoy señalando es para ir directamente a la ayuda. O el usuario también puede buscar aquí la ayuda. La ayuda que se pueda requerir. Y luego cuando se accede a esta pantalla el usuario también puede directamente abrir un documento nuevo desde este botón. Este es el tour acerca del menú de MAPLE y con esto estamos listos para iniciar. MAPLE.